El técnico Pablo Autori sigue buscando nuevas alternativas en ataque en el cuadro atlético nacional que le permitan tener variaciones y poder aumentar la eficacia en esa misma zona del campo. Pues ahora enfrentando a millonarios tendrá que sacar lo mejor de su nómina. El compromiso será este sábado a las 5 de la tarde en el Campi. Nacional busca variantes en ataque, no sólo con los delanteros. Un defensa también puede definir en una jugada ofensiva. Creo que es importante siempre que llegamos al área poder patear. Nosotros creo que casi siempre pensamos en asistir. Siempre pensamos en asistir y por ahí no pensamos en esa posibilidad de patear el arco porque a veces se nos da el espacio, pero estamos trabajando para eso. Un partido que puede ser cerrado con pocas oportunidades se puede presentar. Hay que ser efectivo ante millonarios. Nosotros seguir trabajando, tratar de no dejarles espacio, juntar bien líneas, estar bien ordenados tácticamente y como siempre digo la que tengamos poderla invocar porque creo que en estos partidos que son tan cerrados hay pocas posibilidades y el que sea más efectivo es el que se va a llevar los puntos. En defensa se debe estar atento por la dinámica de los atacantes azules y no dar espacios. Sabemos que tienen grandes jugadores que han venido enchufados, han venido haciendo goles, creo que han venido sacando buenos resultados y en Bogotá son fuertes. Este sábado dos de los más históricos de Colombia se miden en el Campín, uno de líder y el otro fuera de los ocho primeros.